Y yo quiero felicitar a la Fundación Juconi, que está cumpliendo 20 años. Juconi, para que no tengan ni la más remota idea de qué se trata, fíjate, Flaquihuapo trabaja con niños y niñas en situación de violencia y pobreza extrema. El propósito es construir una mejor sociedad. Tienen resultados sorprendentes, llevan 20 años. Ocho de cada diez niños con los que trabajan, se reintegran a la sociedad sin repetir patrones de violencia. Ocho de cada diez que entran a Juconi. Ni pagaron por la mención, no van a pensar. No, es de cariño, de admiración, de decirles que en México sí hay buenas noticias. Juconi es una de ellas. Fíjense, se llevó en el 2008 el premio UNICEF a las mejores prácticas de tratamiento. Que regresen a la sociedad, ocho de cada diez, y no vuelvan a caer. Oigan, hay que voltear a ver a Juconi, a ver cómo le están haciendo. Pausa, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!